Bienvenidos al presente contacto en directo a esta hora, la movilización que se desarrolla en apoyo al pueblo de Palestina llega al gran muro de Petare y allí está nuestro compañero Eduard Pereira. Eduard, te escuchamos, buenas tardes. Y los distintos líderes y lideres. Así es, Omar, y gracias por el contacto informativo. Nos encontramos en este momento en el muro de Petare, lugar de encuentro de esta movilización popular en el rechazo a las agresiones promovidas por el Estado sionista de Israel contra el pueblo de Palestina. El pueblo venezolano repudia el genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Vamos a escuchar lo que se vive en este momento en la tarima. Todo el desastre, todo el gueto, todos los homicidios que se cometieron por el nazismo contra el pueblo judío, contra el pueblo árabe, contra el pueblo comunista. Hoy, esas mismas razones tiene toda la humanidad para condenar el gueto, para condenar la masacre, el homicidio, el desastre, la barbarie que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina. El Estado de Israel no representa al pueblo judío, no representa al pueblo de Moisés. El Estado de Israel se está comportando como los verdugos que condenó. Por eso desde Venezuela y desde todas partes del mundo alzamos la voz para condenar la barbarie, para condenar el terrorismo, para condenar la guerra y hacer un llamado al cese inmediato de todo ese horror y un llamado a la paz. Desde Venezuela también alzamos nuestra voz por el pueblo de Palestina, por la libertad de Palestina, por el Estado de Palestina. ¡Que viva Palestina Libre! En este momento Héctor Rodríguez... ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Palestina! ¡Compatriota! Hoy, con esta muestra de amor, con esta muestra de solidaridad que hemos tenido aquí en el Estado Miranda, nosotros quisiéramos escuchar a nuestro hermano que hoy nos acompaña y que nosotros lo acompañamos a él, a nuestro hermano embajador de la tierra palestina, aquí mismo, en este muro histórico, aquí mismo en Petal, embajador. ¡Que viva Palestina! ¡Viva! ¡Libre y soberana! ¡Libre y soberana! Gracias Venezuela por tanto amor, tanta solidaridad y tanto rechazo a las crímenes cometidas por Israel contra nuestro pueblo. Señora Vicepresidenta Ejecutiva, hermano Héctor, hermana alcaldesa, todos los alcaldes, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estimados miembros de la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, queridos miembros de la juventud del PSUF, miembros de las organizaciones políticas, movimientos sociales, que respaldan la Revolución Bolivariana y la causa palestina. A nuestros hermanos y hermanas palestinos y venezolanos, que siempre nos acompañan, primero que nada, quiero transmitirle mi más sincero sentimiento de gratitud al poder presenciar y sentir tan de cerca el apoyo del pueblo venezolano a una causa compartida por el reconocimiento y la autodeterminación de un pueblo que por tantos años ha sido asediada injustamente en una lucha común guiada por el anhelo de plena independencia y liberación de nuestro pueblo. Para mí es un honor estar reunido con ustedes en esta gran movilización en suelo caraqueño, acá en la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, en esta caminata histórica, en apoyo incondicional a la causa palestina y a la aspiración de independencia y liberación de nuestro pueblo y nuestra tierra. Debo aprovechar este escenario para reafirmar nuestro más sincero agradecimiento por tantas muestras de solidaridad al nivel nacional y el respaldo del hermano gobierno de Venezuela desde los más diversos rincones de esta patria que se ha avivado en las últimas semanas. En estos momentos difíciles, como todos saben, hermanos del pueblo de Palestina tiene semanas sufriendo las consecuencias de las agresiones perpetradas por la potencia ocupante israelí que se han intensificado desde el 7 de octubre por 28 días consecutivos y que han cobrado la vida de más de 10.000 ciudadanos palestinos y más de 20.000 heridos. Hermanas y hermanos, entre los 10.000 asesinados hay 4.000 niños, hay 2.500 mujeres. El ejército infame de Israel ha convertido la fraja de Gaza en un cementerio de niños. Israel ha atacado mezquitas, iglesias, hospitales, centros de refugio, colegios, escuelas, ambulancias, periodistas. Este ejército infame no tiene códigos, son unos asesinos. No son un ejército, son unos asesinos. No al homicidio, no. La magnitud de los crímenes y ataques israelí han desplazado 1.5 millones de palestinos dentro de la fraja de Gaza. Esa zona de unos 350 kilómetros en la que atacan y homicidan de manera destructiva hospitales, viviendas, edificios. En violación al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Israel es un Estado por encima de todas las leyes. Ataca a Palestina no solamente desde el 7 de octubre. Llevamos 75 años bajo la ocupación, bajo el asidio, bajo los criminales ataques contra nuestro pueblo. Israel ha declarado la guerra hace 75 años. Hasta mucho más antes empezó la guerra cuando la Gran Britania en 1917 decidió regalar a Palestina a los israelíes y a los judíos. Como ha hecho con Venezuela. Empezó con Venezuela y después con Palestina. A esta se suma el ilegal bloqueo de la fraja de Gaza por parte de la potencia ocupante. Hermanos y hermanas, la fraja de Gaza lleva 17 años bloqueada por aire, mar y tierra. Ahora, en la fraja de Gaza no hay refugios, no hay búnkers, no hay trencheras. La fraja de Gaza ha recibido 25 mil toneladas de bombardeo. Esto quiere decir que cada kilómetro de la fraja de Gaza ha recibido 33 toneladas de bombas. Por eso estamos aquí enseñándolo al mundo que la comunidad internacional debe moverse y detener este genocidio. Esta masacre que se comete contra miles de inocentes palestinos. Ante esto hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a la ONU, a colocarse del lado de la justicia y no a seguir respaldando con su omisión cuestionable la potencia ocupante de Israel. Israel está haciendo las crímenes, cometiendo las crímenes en Palestina. ¿Saben por qué? Gracias al silencio cúmplice por la comunidad internacional. Y no lo llamo silencio cúmplice. Ahora son socios en las crímenes cometidas contra nuestro pueblo. Son asesinos también. Quien guardia silencio es parte del asesinato del pueblo palestino. Hermanos, en estas horas difíciles es necesario mantener la movilización mundial y el respaldo a la causa palestina. Como esta gran concentración para expresar a nuestro pueblo allá en Gaza, en Cisjordania, en Jorosalem, un mensaje que les recuerde que no están solos en su lucha, que el pueblo palestino cuenta con el respaldo del noble pueblo venezolano y del mundo entero. Gracias Venezuela, gracias al gobierno de Venezuela, los pueblos del mundo deben levantarse y decir basta a las agresiones, basta a la democracia, basta a los dobles morales, basta de asesinatos de inocentes palestinos. En este encuentro que nos llena de esperanza, quiero manifestar nuestro agradecimiento en el nombre del presidente Mahmoud Abbas, del pueblo de Palestina, del gobierno y del mío propio, a las autoridades del gobierno venezolano, al hermano presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que viva Maduro, el presidente Maduro fue uno de los líderes del mundo en decidir enviar ayuda humanitaria a Palestina, por eso desde aquí saludamos la postura firme del presidente Maduro, que viva el presidente Maduro, a la democracia, a la democracia, a la democracia, a la democracia, también un abrazo y agradecimiento fraterno a la hermana vicepresidente ejecutiva, la doctora Delce Rodríguez, por tanto apoyo, tanta solidaridad y tanto amor al pueblo de Palestina. Y también al canciller Evan Hill, por tanto apoyo, tanta solidaridad, ha estado pendiente de todos los acontecimientos en Palestina desde el primer día. También a la dirigencia nacional del PSUF, a la juventud del PSUF, a todo el pueblo de Venezuela, por tantas muestras de solidaridad en estas horas difíciles. Y internamente agradecido por el reciente envío de la ayuda humanitaria a Palestina, con destino a la franja de Gaza, que en las condiciones de guerra económica en las que vive el pueblo venezolano, representa una muestra inigualable del contenido y del nivel de hermandad, que sigue demostrando el gobierno venezolano para quienes lo necesitan. Esta movilización, esta ayuda, este apoyo incondicional, representa un mensaje claro. Palestina no está sola. Es un rotondo no a las agresiones, un no a la impunidad, sí a la paz, sí a la paz. Bajo ese espíritu que estamos hoy acá demostrando al mundo, una vez más, que Venezuela y Palestina son pueblos hermanos, son ejemplos históricos de solidaridad, de compañeros fieles en las aspiraciones de un mundo nuevo, libre de opresión y de monación externa. Gracias al pueblo de Venezuela, gracias por tanto amor, tanto cariño, tanta solidaridad. Que viva Palestina libre, sumerana, que viva la hermandad entre Venezuela y Palestina. Muchas gracias. Compatriota, decimos de aquí, Palestina, aguanta que los pueblos se levantan. Palestina, aguanta que los pueblos se levantan. Bueno, compatriota, ahora es el momento de oír a una de las lideresas guerreras de este pueblo, digno representante de la lucha histórica de nuestras mujeres aguerridas, con ustedes, nuestra vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Que viva el pueblo de Palestina, libre, soberano, que viva Venezuela también. Hoy, los que hemos marchado, ustedes, lo hemos hecho con nuestra mano en el corazón. Las imágenes que durante los últimos 28 días nos han acompañado, son sencillamente repulsivas y repugnantes. Yo veo aquí las caras de mujeres, veo a niños, veo a jóvenes, veo a hombres. Y me imagino el pueblo martirizado de Palestina, cuando ya más de 4.000 niños y niñas han sido asesinados. Veo también la cara de sufrimiento de las mujeres palestinas asesinadas. Es una política del Estado sionista de Israel para el exterminio racial del pueblo palestino. Es destruir el futuro de un pueblo, que sus niños no crezcan, que sus mujeres no tengan hijos. Arrasar con un pueblo de la manera que lo están haciendo. Yo digo que la única manera, embajador, que nos sintamos un dolor profundo cuando vemos esas imágenes, es porque nos han extirpado el corazón. Pero Venezuela es de un corazón gigante y Venezuela está aquí rechazando el terrorismo de Estado de Israel. Venezuela está aquí diciéndole a Palestina, Palestina resiste dignamente. Esta causa histórica de los pueblos árabes lleva más de 75 años, hermanos y hermanas. Se han aprobado más de 1.000 resoluciones en la Organización de Naciones Unidas. Y la respuesta del Estado sionista de Israel es que no les importa el derecho internacional, que odian la vida y hacen canto a la muerte. Eso es lo que estamos viendo en Palestina. En 1967, las Naciones Unidas dio una solución, quizás no la mejor solución, pero una solución legal de atenerse a dos estados, un Estado palestino y un Estado de Israel, que debían compartir territorios bien definidos. Y Jerusalén del Este como capital de Palestina. Deben ustedes saber que en Jerusalén del Este, después de la Meca, que está en Arabia Saudita, está la mezquita de Al-Aqsa, sagrada para los pueblos musulmanes, que hoy no pueden hacer peregrinaje a rendir culto a Alá, que no pueden hacer peregrinaje a esta mezquita, porque está controlada por el sionismo de Israel. En 1917, el pueblo noble de Palestina abrió sus puertas a los judíos perseguidos y se convirtió décadas más tarde, el pueblo palestina, generoso, que abrió sus puertas, se convirtió en el pueblo expulsado de su territorio. Es allí la terrible injusticia. Y sabemos que el sionismo no es un tema de la religión judía. En Venezuela, nosotros abrazamos a los judíos que viven en nuestro país, que comparten con nuestro pueblo. No es un tema religioso. El sionismo es una ideología supremacista, fascista, racista. Y ayer, ustedes saben que en Naciones Unidas se aprobó una resolución contra el fascismo, contra el racismo. Y 50 países decidieron votar en contra. Los 50 países, imagínense ustedes qué locura, se declararon fascistas, se declararon racistas, se declararon supremacistas. Imagínense ustedes qué peligro para la humanidad. Y dentro de esos 50 países se cuenta Israel, se cuenta su principal aliado sionista, Estados Unidos. Y a esto lo refiero, hermanos y hermanas, para que entendamos que lo que está viviendo la humanidad es el norte global contra los pueblos del sur global. Pero nosotros, los pueblos libres, los pueblos independientes, somos más. Y estamos destinados a la victoria contundente. Como sabemos, vencerá el pueblo palestino por la solidaridad que se levanta en el planeta entero. Ya hay quienes no se dejan engañar por el sionismo que es dueño de los principales aparatos de comunicación mundial, de la industria militar mundial, del mundo financiero. Ya hay quienes no se dejan engañar. Y empezaron a levantar sus voces desde la misma organización de las Naciones Unidas. Muy recientemente, vimos a un alto funcionario de las Naciones Unidas cuando daba el reporte sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina, se vino en llanto. En llanto. Que es el llanto que tenemos todas las mañanas cuando tenemos que, vergonzosamente, usted, madre, pensar que puede ser su hijo, usted, hijo, pensar que puede ser su hermana, que puede ser su tío, que puede ser su padre, el que está siendo masacrado en este momento, en la franja de Gaza. Y hay una decisión muy peligrosa, que es la decisión de tierra arrasada en Palestina, para que el control del gas que fue descubierto muy recientemente en el mar de Palestina, puedan a ellos robárselo, como se han robado el territorio de ese pueblo generoso que le abrió las puertas. Así que, hermanos y hermanas, no nos extrañe lo que está pasando también con Guyana. Somos herederos, somos herederos, esta causa, esta controversia es heredera del Imperio Británico, que armó y creó el ejército sionista en Palestina con los colonos que llegaron allá, y que creó Guyana y le dio la independencia para que ejecutara el mayor despojo territorial de este planeta, que es el territorio asequivo. Tenemos causas comunes, y por eso nuestra unidad es infranqueable. Nuestra unidad, Venezuela-Palestina, será por siempre. Y no se extrañen, compañeros y compañeras, que muy temprano habrán lecciones históricas de esos pueblos que hoy se levantan en solidaridad con Palestina, verán la victoria en su horizonte. Y desde Venezuela, nosotros unidos con el pueblo palestino. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva Venezuela libre! Y así, compatriotas, con este espíritu, vamos a escuchar ¡Alí en la voz de Alí Alejandro! ¡Que viva Palestina libre! ¡Gracias, compatriotas! Hoy cantamos fériamente, hoy cantamos fériamente, la humanidad ya está... Bien, usarias y usarias de venezolanas de televisión, eran palabras de la vicepresidenta... ...de la humanidad ya está... Bien, usarias y usarias de venezolanas de televisión, eran palabras de la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, en esta gran movilización en apoyo y solidaridad a Palestina y rechazo a las agresiones imperialistas por parte del Estado sionista de Israel, donde los ataques genocidas causaron la destrucción de hospitales, viviendas, edificios e iglesias en violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, bloqueo que impide el acceso a la ayuda humanitaria. Nosotros, esto es lo que se vive en este momento, acá en el gran muro de petares y con esta información, retornamos contigo los estudios. Yosmari, adelante. Agradecemos a Eduard Pereira por la información, así culmina esta cuarta movilización en Venezuela en apoyo al pueblo de Palestina. Resaltamos palabras del embajador de Palestina en Venezuela. Su agradecimiento al pueblo de Venezuela a este gesto de solidaridad y sobre todo el agradecimiento al presidente de la República, Nicolás Maduro, por el envío de la ayuda humanitaria, sobre todo en medio de las medidas coercitivas unilaterales. Gracias. Gracias.